Teníamos una deuda con nuestros suscriptores, así que hoy es en día para pagarla, porque como decía el poeta George Herbert, el que sale de deudas comienza a ser rico. Hola amigos y amigos de Printpoint, hoy en nuestro octubre de la semana te enseñaremos a hacer numeración avanzada solo con illustrator. Estrenamos intro e iniciamos. Uno de los videos más vistos hasta ahora en nuestro canal es el de la numeración de piezas publicitarias usando Sol Illustrator. Por eso decidimos que era el momento de cumplir con el deseo de todos los que nos han pedido que hagamos una versión avanzada. Estamos muy contentos porque lo que logramos no lo hemos visto en ningún lugar en internet, así que empecemos de una vez porque es un tema fácil pero con muchos pasos. Por eso te anticipo que este video será un poco largo. Y seamos diciendo que tenemos que numerar unas boletas de dos cifras para un cliente. Esto quiere decir que son 100 boletas, numeradas del 00 al 99. Entonces creamos un documento nuevo en Illustrator e importamos la boleta que ya tenemos previamente creada. Una vez importada vamos a hacer dos cosas. La primera es configurar la mesa de trabajo para que sea el tamaño de la boleta y eso lo hacemos yendo al menú objeto, mesas de trabajo y encajar el límite de la ilustración. Lo segundo es colocarle una numeración ficticia temporalmente y eso se hace muy sencillo con la herramienta de texto. Creamos un número 00 aquí en la parte principal, ajustamos el tipo de letra y el color como lo queremos y luego vamos a duplicar ese mismo objeto para esta parte de acá del desprendible. Ahora lo siguiente es que debemos definir estos dos textos que acabamos de crear como variables y para ello activamos en el menú ventana el panel de variables, este que aparece acá. Para convertirlos en variables lo que haremos es seleccionar el primero y presionamos este primer botón que aparece aquí abajo en el grupito de botones del panel y luego hago lo mismo con el otro texto. Eso los convertirá como en una especie de cajones contenedores que pueden tener diferentes contenidos, para nuestro caso diferentes números. Esos contenedores, llamados técnicamente variables, vamos a rebautizarlos para una mayor claridad, haciendo doble clic sobre ellos y colocándole a este primero num principal y al segundo num desprendible. No te preocupes si lo vas viendo enredado porque no lo es. Además puedes ver este video todas las veces que sea necesario hasta que aprendas bien a hacerlo. De todas formas al final te haré un resumen de los pasos para que te quede aún más claro. Ahora vamos a crear la numeración y como no queremos usar otros programas como Excel, vamos a usar más bien un programa en línea, Google Sheets. Para hacerlo simplemente entramos a la dirección sheets.google.com y acá abajo le presionamos el botoncito de más para crear una hoja de cálculo nueva donde crearemos los números. Lo primero para hacer es crear los títulos que se deben llamar igual que las variables, es decir, el primero num principal y aquí enseguida num desprendible. Luego aquí debajo vamos a escribir el primer número, pero ojo, antecedido por una comilla simple para que Google Sheets no lo interprete como un número, sino como un texto. Entonces escribimos comilla simple 00. En la casilla siguiente lo mismo, milla simple 00. Una de las maravillas que tienen las hojas de cálculo como esta o como Excel es que facilitan mucho el trabajo, en este caso permitiendo, por ejemplo, autorrellenar las casillas. Para hacerlo vamos a seleccionar estos dos datos, hacemos clic sobre este cuadrito en la parte inferior derecha y sin soltarlo vamos a arrastrar hasta la casilla 101. Y voilà, quedaron todos los números de las boletas. Perfecto, ahora entonces vamos a proceder a descargar este archivo con un .csv y para ello vamos al menú archivo, descargar y seleccionamos valores separados por comas entre paréntesis .csv o comas separated values. Lo guardamos en la misma carpeta donde tengo la boleta y le ponemos como nombre números del 0099 para identificar lo más fácil. Ahora volvemos a Injustero y en el panel de variables vamos al menú oculto en la parte superior derecha y seleccionamos cargar biblioteca de variables, lo que nos permitirá buscar el archivo .csv que acabamos de crear. Hagámoslo entonces. Nos sale una alerta sobre que ya existen unas variables, pero le decimos que sí, que las queremos sobreescribir. Y bien, ya se cargaron los datos e incluso puedo mirar aquí en la parte superior del panel de variables donde dice Conjuntos de datos, una simulación de cómo van a quedar las boletas de diferentes números simplemente presionando estas flechitas que se ven aquí. El siguiente paso ahora es salvar como PDF cada una de esas 100 boletas con diferente numeración, así como lo acabamos de ver. Para hacerlo, lo podemos hacer manual, pero obviamente no tiene ningún sentido. Entonces vamos a hacer dos cosas para hacerlo de manera automática. La primera es crear una acción, que es como una especie de macro que encapsula algunas tareas en un solo comando. Nosotros queremos crear una acción que guarde el archivo solamente como PDF. Entonces creemos una nueva acción desplegando primero el panel de acciones que está en el menú Ventana. Vengo creando aquí una carpeta, presionando este icono de carpeta que hay en la parte de abajo para poder guardar nuestros proyectos allí. Y vamos a llamarlo Nuestros, para poder identificarlo fácilmente. Y ahora vamos a crear, vamos a presionar este botoncito que tiene un más para que empiece a grabar la macro que queremos guardar ahí. Lo primero que nos pide es un nombre, la vamos a llamar Guardar PDF, solamente para identificarla. Y todo lo demás lo dejamos igualito y presionamos Grabar. Ahora vamos a Menú Archivo de Illustrator y vamos a decirle Guardar una copia. Aquí en Tipo seleccionamos como PDF, colocamos como nombre bolete individual. Y le hago el Guardar, el Guardar PDF sin cambiarla en este cuadro. No importa en qué carpeta lo guardo porque eso lo voy a configurar ahora que automatice el proceso para hacer las 100 boletas. Por lo pronto vamos a detener la grabación presionando aquí en este botón cuadrado que hay aquí en el panel de acciones. Y ahora vamos a ejecutarla en Lote, que así es como se llama en la ejecución masiva. Para ello vamos aquí al menú oculto que es la parte superior derecha del panel de acciones. Y buscamos la última opción que se llama Lote. Esto ejecuta como te acabo de decir muchas veces la acción que seleccionemos. Para nuestro caso vamos aquí arriba a buscar la carpeta Nuestros. Seguidamente seleccionamos la acción Guardar PDF. Y luego acá abajo donde dice Origen verifiquemos que tengamos seleccionado conjuntos de datos. Para que se ejecute la acción con todos los datos que acabamos de cargar ahorita hace un rato con el .csv. Aquí más abajo activamos la opción Anular comando de acción Guardar. Para que nos permita configurar la ruta donde guardaremos todos los archivos que él creará. Por organización vamos a presionar aquí. Le dice Elegir y creamos una carpeta que llame Boletas numeradas. Entramos a ella y presionamos Seleccionar carpeta. Para que ahí será donde guardemos todas las boletas. Aquí enseguida podemos configurar la forma en que el usuario va utilizar automáticamente cada archivo creado. Y para ello vamos a decirle que sea Archivo más Número para que me coloque el nombre del archivo. Boleta individual más un número obviamente por cada boleta. Y por último OK para que se ejecute la acción por lotes. Como te das cuenta aquí se está ejecutando y lo que está haciendo otras bambalinas es creando cada boleta en un archivo diferente. Aceleremos un poco el video hasta que termine. Bien, una vez terminada la ejecución por lotes, lo que acaba de hacer Illustrator es que creó 100 archivos. Cada uno con una boleta que tiene una numeración diferente. Vamos a la carpeta donde los guardamos y miremos algunos archivos para verificar que sí sea así. Abramos este y sí, miren. Cerrémoslo y abramos otro y también tiene un número diferente. Cerremos ese y abramos uno último. También, perfecto. Ya tenemos estas 100 boletas en archivos independientes, pero ahora tenemos que juntarlas todas en un solo archivo para poder montarlas en Illustrator. Para hacer eso, la mejor forma que hemos encontrado es usando una página web que nos encanta y que si no conocías la vas a amar como nosotros. Se llama justamente ilogpdf.com y tiene un montón de herramientas gratuitas para modificar los archivos PDF. Y una de ellas es justamente esta primera, Verge PDF, que significa unir archivos PDF. Vamos a ejecutarla y como siempre, el uso de estas herramientas en línea es aprueba de novatos porque es tan simple como presionar este botón, irnos a la carpeta de las boletas y seleccionarlas todas. Una vez hecho esto, el programa la sube a internet y aún nos da alguna posibilidad de ajustar el orden y algunas otras cositas que no vienen al alcance en este momento. Ya solo es presionar aquí abajo este botón para unir todo en un solo archivo. Una vez hecho esto, podemos descargarlo y lo vamos a llamar 100boletasjuntas.pdf para saber que es el archivo unido. Como ves, son muchos pasos, pero todos son fáciles. Ahora vamos a ilustrarnos de nuevo y vamos a abrir este archivo que acabamos de crear. Al menú archivo, abrir, 100 boletas. Y este cuadrito de diálogo, cuando nos pregunta qué rango queremos importar, le decimos que todo. Y verifiquemos que esté esta opción activa para mejorar el rendimiento de la archivo. Como te das cuenta, nos acaba de ver 100 páginas o 100 mesas de trabajo. Mejor dicho, una locura. Pero bueno, lo primero que haríamos será analizarlos mejor y ya prácticamente cómo las vamos a montar. Vamos a suponer para este caso que vamos a montarlas para impresión en tamaño cuarto digital. Que como sabrás, si has visto nuestros otros videos, es de 33 por 50 centímetros. Para que nos quepan 20 boletas. Pues como la boleta mide 12 por 6 centímetros, esas son las que caben en el papel de ese tamaño. Cuatro horizontalmente, 12 por 4, 48. Y cinco verticalmente, 5 por 6 straight. Ese dato lo necesito para realizar ya mis páginas. Nos vamos entonces al menú oculto del panel de mesas de trabajo y allí seleccionamos la opción Reorganizar todas las mesas de trabajo. Y en este cuadro de diálogo que me sale, selecciono la primera opción aquí en el diseño. En columna le digo que cuatro. Y en espaciado, cero milímetros. Por último, activamos esta casilla para que mueva todo y lo organice. Perfecto, ya nos va quedando todo más claro. Vamos a hacer un ejercicio aquí importante y es que vamos al panel de mesas de trabajo y guardamos desde la mesa dos hasta la última porque no la necesitamos. Por lo que me queda la primera. Ahora, mucho ojo a lo que vamos a hacer para hacer el montaje muy fácilmente de cada hoja. Voy a crear por aquí al lado un rectángulo con la herramienta, pues justamente rectángulo, que mida 50 por 33 centímetros. Luego voy a ir al menú objeto, transformar, mover y voy a decirle que me mueva verticalmente unos 35 centímetros. Es decir, 350 milímetros. Y que haga una copia presionando aquí en el botón copiar. Luego presiono tres veces control más D para crear otros tres rectángulos, es decir, cinco rectángulos en total. Esas serían, pues básicamente las páginas donde voy a montar las boletas. Ahora selecciono esos cinco rectángulos y ojo, los voy a convertir en mesas de trabajo. Voy a ir al menú objeto, mesas de trabajo, convertir en mesas de trabajo, teniendo los cinco rectángulos seleccionados. Y acaba de hacer justamente eso. Una vez ya creadas las mesas, voy a llevarlas entonces con boletas. Para hacerlo, primero activo el panel de alinear yendo al menú ventana, alinear, y verifico que aquí en la parte inferior esté seleccionado alinear con mesas de trabajo. Ahora sí, vamos entonces a montar las boletas en cada página. Activamos esta primera mesa de trabajo con un clic. Luego seleccionamos estas primeras cinco filas de boletas. Las agrupamos con control G. Hacemos clic aquí en el panel de alineación en centrar vertical y horizontalmente. Y luego desagrupar con mayúsculas, más control, más G. Hacemos lo mismo para la segunda página. Clic sobre la mesa para activarla. Seleccionamos estas otras cuatro filas. Las agrupamos con control G. Las centramos horizontal y verticalmente. Y finalmente las desagrupamos. Finalmente hacemos lo mismo con cada mesa de trabajo. Vamos a acelerar el video para que, mientras estoy diciendo esto, ya hayamos hecho lo mismo con las otras tres mesas que han faltado. Y listo. Podemos borrar esta mesa de trabajo que sobró por aquí, pequeñita, seleccionándola aquí en el panel de mesas de trabajo. Y ya, quedó nuestro desmontaje hecho por completo. Lo último que nos faltaría sería colocarle guías de corte a todas las boletas. Pero como seguro ya sabes, esto es súper sencillo, usando lo que aprendiste en el tip número seis, donde te enseño cómo instalar y colocar fácilmente las guías de corte en el lustrero. Si no lo has visto, te invito a que lo veas, porque se enseña una técnica súper poderosa para automatizar todo este proceso. Vamos a seleccionar entonces todos los objetos, todos, de todas las páginas. Ahora vamos al menú archivo, secuencias de comando, y allí escogemos macro marks ahí. Activamos, presionando aquí en default, y verificamos que el length es el tamaño de la guía, esté cinco milímetros, y el offset, que es la distancia de la guía original, esté en dos milímetros o en uno, más o menos para que quede cerquita. Y las unidades estén en milímetros correctamente seleccionadas, que es donde dice stroke weight, que es el grosor de la línea de guía, esté en punto cinco puntos para que no salga ni muy delgada ni muy gruesa. Y finalmente aquí en objects, verifico que esté en each object in selection, es decir, cada objeto de la selección, le va a colocar guías a cada objeto de la selección, o sea, a cada boleta. Listo, presionamos OK y se hizo la magia. Vamos a guardar este archivo, que estuvo muy trabajado como PDF, y le vamos a colocar de una vez 100 boletas montadas.pdf. Perfecto, ya terminamos. Ahora entonces vamos a ver el resumen paso a paso para que entiendas mejor qué fue lo que hicimos. Paso uno, creamos la boleta, cuadramos la mesa de trabajo para que quedara el tamaño que quedara juntas. Y finalmente, y creamos los textos simulados de la numeración. Paso dos, convertimos estos textos simulados en textos dinámicos o también llamados variables y los rebotizamos para identificarlos mejor. Paso tres, abrimos Google Sheet y creamos los 100 números cuidando que en la primera fila sean los nombres de las variables. Luego descargamos esos números como CSV. Paso cuatro, importamos el ilustre de lotes de conjunto de datos con una biblioteca de variables para que se combinen con los textos que tenemos en nuestro archivo ya creados como variables. Paso cinco, creamos una acción que lo único que hace es guardar el archivo como PDF. Y luego la ejecutamos por lotes para que él guarde ese archivo 100 veces, o sea que cree las 100 boletas. Paso seis, unimos las 100 boletas en un solo archivo usando la página iLob PDF, la opción Merge PDF o la herramienta que tú consideres para unirla. Paso siete, abrimos el archivo de las 100 boletas en Illustrator y con una técnica súper ingeniosa, montamos las boletas por grupo. Paso ocho, le colocamos las 10 de corte y las guardamos con un PDF para enviarlas a Printpoint a que no se impriman de manera calidosísima y listo el pocho. Terminamos nuestro trabajo. Si te das cuenta, a pesar de que parece largo, realmente hacer un montaje de estos tan avanzados en 10, 15, 20 minutos, realmente no es mucho. Tú le coges el tiro a esto lo vas a terminar haciendo mucho más rápido cada vez. Como te dije, el tip es fácil, pero largo. De todas formas, si te enredas, puedes verlo las veces que quieras o hacer unas preguntas que necesites en los comentarios que para eso es que están. Te prometo que te responderemos a todas. Para no ganar más este video, me despido de una vez. No es importante recordarte que nos ayudas con un like, que te suscribas y activa la campanita si aún no lo has hecho. Nos vemos entonces en el próximo tip. Un abrazo y chao. Un abrazo y chao.